Una de las paradas obligadas en Valdivia, sin lugar a dudas, es el Parque Zaval de Valdivia. Emplazado en Isla Teja, maravilloso, espectacular, los contrastes, la biodiversidad y toda esta laguna de lotos. Maravilloso, que hoy en día estamos haciendo este hermoso recorrido. Maravilloso, este maravilloso city tour a este parque urbano. Espectacular. Los contrastes, la biodiversidad que se va generando, áreas de descanso, de recreación, áreas deportivas, se van conjugando justamente en este parque. Emplazado, como decimos, en Isla Teja. Maravilloso. Lo que estamos buscando nosotros es hacer unas tomas fotográficas de las aves que aquí habitan, porque también habitan bastantes patos, jergones, aves de distintas especies. Van habitando en esta localidad, en este sector, maravilloso, con estos contrastes, con esta lluvia valdiviana que hoy nos está haciendo, nos está acompañando. Son los contrastes que se van generando justamente porque hoy día está lloviendo. Deja de llover a ratos, pero estos son los contrastes que se van generando justamente en el parque Sabal de Valdivia. Sabal de M 수도. Si, te져�aman. Ya, bien, es suceso para obtener la región. Recuerda que la salsa de puntillas está encontrando y se va a ser claramente cruzado. Maca interesante y se va a decir que la masa de la futura seleccionaria es un granudo. Y se va a decir que la salsa de las paredes tan sólo efectivamente y se va acertado del pan candidates finales. maravilloso el canelo qué espectacular estos contrastes los invitamos a ser parte de esta aventura turística por la región de los ríos para que ustedes puedan también conocer nuestro sitio web valdivencanta.cl y puedan agendar sus visitas guiadas y personalizadas por la región de los ríos ahí ustedes van a encontrar seis rutas distintas para distintos intereses turísticos en la región de los ríos algunas más pedidas que otras obviamente pero son maravillosas y espectacular y aprovechando toda esta biodiversidad estos contrastes que van generándose en el paisaje en la región de los ríos nosotros hoy día estamos haciendo este recorrido maravilloso y espectacular al Parque Zaval de Valdivia para poderles mostrar a ustedes esta tremenda biodiversidad de paisajes y este recorrido urbano en la ciudad de Valdivia la Laguna de Lotos del Parque Zaval se ha convertido en una visita en una visita obligada en la ciudad de Valdivia esto es Ruta Fotográfica Valdivia Valdivia Encanta recuerden que ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Youtube esto es Ruta Fotográfica Valdivia Encanta y ángulo maravilloso y espectacular de estos contrastes. Cada ángulo va cambiando, pero sea maravilloso. Este parque es administrado por la Municipalidad de Valdivia. Aquí, generalmente aquí se hacen eventos de calidad turística, empresariales, de distintos ámbitos. Se han realizado eventos en este parque maravilloso. Seguimos recorriendo este parque, mostrando justamente esa biodiversidad, esos contrastes maravillosos y exquisitos. No lo habíamos mostrado hace mucho tiempo que no veníamos de este lugar, porque como obviamente estaba cerrado por el tema de la pandemia, el parque se encontraba inhabilitado para hacer visitas. Pero ahora es una parada obligada. Venir aquí, disfrutar, conocer, difundir, maravillarnos de estos contrastes en la región de los ríos. Vamos a seguir caminando, a ver en qué nos encontramos. Ya había olvidado el parque yo. Gracias viejo. Y para los amantes, la buena comida, zona de picnic. Vamos a seguir. Mirá qué bonito ese contraste. Maravilloso. Maravilloso este contraste, este recorrido por el Parque Zaval de Valdivia. Maravilloso. Maravilloso. Mirá qué bonito. Maravilloso. 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 Gracias por ver el video.